¡Hola! ¡Amigos! Estamos en el 974 otra vez para ver un partidazo Francia contra Dinamarca Cuidado el estadiazo ahí, ¿eh? Ahí está el de los contenedores Ya lo visteis en el vídeo del México-Polonia Hoy tenemos en teoría en tres un poco mejores Porque eran los que pude comprar, ¿eh? No os penséis que llegué, que voy aquí tirando de partner No, llegué, que las únicas que había eran de categoría 2 Y el otro día eran de categoría 3 Así que a ver dónde nos sitúen hoy Y bueno, ya sabéis Mirad a ver si me dejáis unos me gustas y esas cosas Hoy llevo el polo de Españita Con Sporting, hoy vamos a juego, Mario y yo Hoy Mariscal y yo vamos a juego ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Casi nada Casi nada la broma, ¿eh? España aquí, Sporting aquí En este brazo el PLM Y en el otro, que no se ve, la Cruz de Asturias Aquí está Ahí la tiene Mariscal, ahí la tiene Aquí está Ahí la tiene, que se vea Y obviamente queremos que gane Dinamarca Y venimos aquí a ver cómo gana Dinamarca Sin duda O sea, no hay más Simple Nada, vamos para adentro y... Y a ver qué pasa ¡Vamos dentro! ¡Vamos! ¡Ole! ¡Vamos! Marín, otro partido, amigo Vamos en la general, tenemos cuatro fieles solo detrás Vamos arriba el todo, chaval Tocando el cielo 170 vamos, se quiere Cada entrada Cada entrada Ya lo sigo, oye, estoy imposible No puedo ser del mercado aquí Ya lo caen Ahí van Ahí salen los jugadores De Francia y Dinamarca Ojo, no me aprieta la gabbachada Arranca el partido No os hacéis a la idea de la adelantada que acaba de meter ahí Mbappé Yo no sé si iría ya para... Para de último el que no para Pero vaya velocidad de corte ¡Uf! ¡Bugo ajenos! Madre mía, 33 minutos y... Es que Francia vive un peligro de la hostia, ¿eh? ¡Mi madre! Dinamarca está achicando lo que puede Intenta jugar, pero no son quién Son rapidísimos Increíble Increíble lo de Mbappé y esta peña Y acojonante Acaba de hacer Mbappé un yuca de manual Pase de la muerte solo Por encima de la portería Pero Mbappé Era buenísima Bueno, bueno, era empujala Era pase de la muerte, Mario ¡Oh! Vaya gorda está Descanso, padre ¿Cómo lo viste la primera parte? Entretenida Bueno, todo bien Todo muy entretenida Ese es como son A ver qué tal la segunda Claro, ponemos de 85 euros A ver, vamos de 85 Claro, es verdad Es verdad Que no puede, vamos a ganarnos aquí arriba Está que los parió Está ahí sacándome los perros Me quedo con la puta que los parió Te quiero decir, me quedo No, no vas a poder casar ¿Ya? Ya lo digo Está dominando Y está jugando muy bien Dinamarca Pero es que acaba de coger un Mbappé En una carrera Es que los destroza Y un animal, Mario Esi Y un animal Y un animal Y un animal Y un animal Un animal de los animales Joder Gol de Kylian Mbappé Señores Gol de Kylian Gol de Kylian Gol de Kylian Gol de Kylian de Chiripa Vamos a cortar un poco tapado Chaval Gol de Dinamarca Vamos Gol de Dinamarca Gol de Dinamarca Gol de Dinamarca La Peña en el 72 Ay, 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 ay La que acaba de tener Dinamarca Yo que os quería enseñar Que la gente marchaba en el 72 Y casi grabó un gol Moca Vaya ocasión Según esto 42.000 espectadores Los cojones Los cojones Los cojones Los cojones Mirad que pila plástico hay, hombre Ahí, en esa esquina Aquí abajo Hombre Y fijaos que manera de desfilar gente Y queden 10 minutos Más lo cañada De un Francia y Dinamarca Que va uno Y que está siendo un buen partido Y que está siendo un partidazo Es que no hay quien cojones entienda esta país Nada, y es lo que hay Doyos poco para ganar entradas Me parece a mí O regalarán ellos o algo Porque, madre mía Y hasta esto Mirad que desfilar gente ya Gol De Kilian Mbappé Ay, un centro Hay que verlo, hay que verlo Igual he cantado, eh Ahí está el gol Sí, sí Dentro del área pequeña Con la barriga Es que el barrimata con la barriga O sea que Me ha encantado de la Virgen Me ha peo otra vez Doblete Llego que hay Acabó, minutos 98 Ganó Francia, amigos 2-1 Muy buen partido Muy entretenido Sí, señor Partidazo A ver, yo intentamoslo Intentamos hacer aquí la de La de Gafalos Pero No pudo ser No pudo ser Ahí va Adelante Bueno Nos vamos del 9-7-4 Buen partido El resultado bueno A ver A ver, no se aprecia igual mucho Pero Fijaos la esplana que hay Fuera del estadio O sea Una locura Ahí están celebrando Los guajinos franceses La clasificación Ahora quedarán ahí De chill Bailando un poco Y eso, ¿oíste? Pero Marín Tú sacaste la de España Para torear en el campo, ¿oíste? Se sacó y se toreó ahí un poco ¿oíste? Un par de capotazos Pedártelos allí En el otro lado Ay, 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 ay Olé Olé Gracias por ver el video.